Nunca he sido tan feliz como cuando te tenía Nunca he visto amanecer como lo hice aquellos días En que nada más abrir los ojos me mordías Nunca me supe explicar pero tú me comprendías Aprendimos sin hablar a lamernos las heridas Tú dormías hasta tarde y era yo quien preparaba la comida Hoy las manchas del sillón me recuerdan que sin sol Esta luna ya no brilla sola Ya no salgo a pasear, ya no hay nada que buscar Ya no hay vida bajo tu paro nada La luna sin el sol se ahogará Nunca tuve que fingir porque ya me conocías Nunca te pedí perdón Con mirarnos nos valía Nunca supe con certeza si sabías todo lo que te quería Te debía una canción Te daría media vida Hoy las manchas del sillón me recuerdan que sin sol Esta luna ya no brilla sola Ya no salgo a pasear, ya no hay nada que buscar Ya no hay vida bajo tu paro nada ¿Sola? La luna ya no brilla sola La luna ya no brilla sola La luna ya no brilla sola La luna sin el sol ¡Sea oa! ¡Sea oa! ¡Sea oa! ¡Sea oa! ¡Que sigo tan feliz! ¡Sea oa!